Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Muy buenos días queridos hermanos. Buenos días Padre. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Al iniciar, casi al comienzo de este día, qué bonito hermanos presentarnos delante del Señor. Que en este tiempo se nos revela en la pequeñez de un pesebre, en la humildad de un niño recién nacido. Pidámosle hermanos que Él asuma todas nuestras necesidades, que nos regale siempre su amor. Y de manera especial los invito a que nos unamos en oración pidiendo por el eterno descanso de Marta Lucía Múnera, Fabiola del Socorro Múnera, Álvaro de Jesús Múnera. Pidamos también por el eterno descanso de José Jaime Patiño Osorio y por el eterno descanso de Dacnello Antonio Posada Arango en el quinto mes de su fallecimiento. Hermanos, al comenzar esta celebración pidamos al Señor la gracia de su perdón. Pidámosle también la purificación de nuestros corazones para que así podamos alcanzar la santidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jesús, santo de Dios, verbo hecho carne por amor al pecador. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tiene моей Señor Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos poder transformarnos interiormente, a imagen de Aquel que hemos conocido, semejante a nosotros en su humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo único, como víctima de propiciación para nuestros pecados. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los montes traigan la paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo y socorra a los hijos del pobre. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, 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 ale que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco y dos peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Estos días que hemos venido celebrando después del acontecimiento de la Navidad, han sido días de una epifanía tras otra. El Señor nos ha venido revelando todos sus atributos, todas sus características a través de la palabra que escuchamos en la Eucaristía. Y hoy no es la excepción. Hoy el Señor quiere revelarnos algo especial de su ser. Nos quiere revelar que Él es amor. Tal vez muchos de nosotros nos vanagloriamos pensando que nos esforzamos amando mucho a Dios, que nuestro amor de Dios, que nuestro amor de Dios es infinito, que lo amamos en todos los momentos de nuestra existencia, incluso cuando no nos damos cuenta y sentimos que esto es un mérito nuestro. Por eso digo que nos vanagloriamos al pensar de esta manera. Hoy la primera lectura nos hace reconocer cuál es el verdadero mérito del amor de Dios. No es que nosotros lo hayamos amado a Él, porque el amor humano es un amor imperfecto y limitado. A veces nuestro amor no alcanza la altura que le pedimos a Él. Más bien el mérito que nosotros tendríamos que reconocer del amor de Dios es que Él a nosotros nos ha amado primero, que su amor lo hemos recibido, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra perfección, no porque nosotros seamos grandes o porque seamos merecedores, sino porque Él en su infinita misericordia y generosidad quiere amarnos. Quiere amarnos a pesar de que somos egoístas o a pesar de que somos acomodados o a pesar de que somos mentirosos o a pesar de lo que sea. El Señor quiere amarnos simplemente porque Él es Dios y porque en eso radica su grandeza. A lo largo de estos días después de la Navidad nosotros hemos contemplado el misterio de un Dios que se hace pequeñito, que se hace incluso pobre para manifestarnos su grandeza. Y la grandeza que hoy nos manifiesta es que Él es capaz de amar incluso cuando nosotros no le retribuimos a este amor. Y el amor de Dios es un amor que también se hace concreto, es un amor que se hace eucaristía. Fíjense cómo se conjugan de bien la primera lectura y el evangelio de hoy. Ese Dios que es amor, que nos ama no por mérito nuestro sino por mérito suyo, además se hace pan, además se comparte, renuncia a sí mismo para darse a los demás. El gesto de la multiplicación de los panes y de los peces es el mismo gesto que nosotros todos los días realizamos en la Eucaristía del que somos partícipes y que es en realidad un milagro no solamente porque el pan se convierta en cuerpo y el vino se convierta en sangre, sino porque el Señor se hace presente totalmente en su amor. Hoy, cuando ya casi estamos llegando al final de este tiempo tan bonito de la Navidad, el Señor quiere recordarnos esto, quiere recordarnos que su amor se hace próximo a nosotros, que Él se hace pan para que nosotros lo recibamos. A pesar tal vez de las dificultades que la pandemia nos ha enseñado, el Señor visita cada uno de nuestros hogares y en cada uno de nuestros hogares siembra la semilla de su amor. Eso es lo que hoy tenemos que agradecerle a Dios y eso es lo que nos congrega para celebrar hoy esta Eucaristía. Así como el Señor hoy nos regala sin mérito nuestro su amor, pidámosle que nos ayude a amar de la misma manera que Él ama y a llenar del amor el mundo entero, porque el amor es la vacuna contra todos los males que hay en el universo. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, te ofrecemos también. El amor de nuestra vida, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar, te ofrecemos, Señor, Nuestra vida y nuestro amor, nuestra vida y nuestro amor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la Bancí, gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos. Acepta, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo y haz que cuanto creemos por la fe se haga vida en nosotros por medio de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a tus hijos Marta Lucía, Fabiola del Socorro, Álvaro de Jesús Múnera, José Jaime Patiño, D'Agnello Antonio Posada, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nosotros, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Toma y bebe, esa es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección Mi tierra y el cielo andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación Oremos Señor, tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía Concédenos obtener el fruto de este sacramento Y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre En la alegría del Señor pueden permanecer en paz Para todos un muy bonito día Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina Con la nieve fría Reposa la noche La Virgen María Reposa la noche Reposa la noche Reposa la noche Reposa la noche